El gobierno de Estados Unidos mantuvo la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo tras la publicación de un informe sobre ese tema. La administración del presidente Joe Biden decide continuar con una de las últimas medidas promulgadas por Donald Trump como parte de su política de máxima presión. El documento emitido por el Departamento de Estado menciona como justificación la presencia en Cuba de una delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. En octubre del año pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró una injusticia la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo por su rol en el proceso de paz que realiza su país. Petro comunicó sus impresiones personalmente al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. En 2015, durante el mandato de Barack Obama, Washington retiró a Cuba la designación terrorista reimpuesta por la administración Trump en enero de 2021. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMACCWM, ahora en YouTube.